Buenas jugones, hoy vamos a jugar una partida a colonos del imperio, un juego de 2 a 4 jugadores con una duración aproximada de unos 45 a 90 minutos. Bueno pues esta tarde nos acompaña a la partida a Cristian y Diego, un servidor. Vamos a hacer una partida corta para que veáis el funcionamiento y la mecánica de este juego para que no sea muy muy largo porque las 5 rondas puede ser bastante largo para un vídeo. Así que hemos decidido hacer una partida de las 3 primeras rondas. Y bueno pues vamos a empezar cada jugador empieza con 2 cartas comunes y 2 cartas de su facción. Lo primero que vamos a hacer es la fase de exploración que es coger una carta de nuestra facción y la añadimos a nuestra mano. Además empezamos con los recursos que nos pone en nuestro tablerito y empezamos la fase de exploración, que cogemos como sabéis, tantas cartas como jugadores que estemos jugando, más una. Y en este caso como Cristian en el juego inicial, pues va a elegir una de esas 3. Vale, estas cartas es para llevarlas a mi mano, ¿no? Sí, esa iría a tu mano. Vale, y luego para construirla... Sí, para construirla lo que te pone aquí. Si te das cuenta, las que se pueden saquear son las comunes, las de la propia facción no se pueden saquear. Bueno, estamos jugando con las facciones que nos recomienda para la primera partida, que son las más sencillas que te lleva. Bueno, te has cogido esa, ¿qué es? Yo me llevo esta. Vale, ¿qué dice? De ruta de lañadores producción una madera. Vale, que produce una madera. Vale, yo tengo aquí una de producción que produciría una moneda por cada de estas amarillas que tenga en mi imperio, máximo 3. Y esta produciría una carta. Pues me voy a coger esta. Y esta se descarta. Y ahora robaríamos otras 3. Y elijo yo. Esta sería producción de una piedra. Esta es apoyo, que es cada vez que construya una casa roja, gano una moneda y un punto de victoria. Y una cantera, que es también ganar una piedra. Yo aquí tengo piedra. Venga, pues me va la piedra. Entiendo que al principio lo ideal es ir consiguiendo cartas de producción. Sí, de producción. Pero claro, es como todo, o sea, como todos los juegos. Ya es como tú te vayas enfocando. Y en función también, porque cada facción tiene su fuerte. Su manera de jugar. Claro. El tuyo tiene muchos trabajadores, el mío tiene más recursos, el mío luego puedo guardar espadas, el tuyo puedo guardar los trabajadores, que ya en función de... Bueno. Yo como ahora mismo no sé... Vale. Te quedas con una piedra, ¿no? Vale, pues ya hemos hecho la primera fase, que es la desploración. Pasamos a la fase de producción. Bueno, pues ya tenemos estos recursos. Pues empezamos. La primera ronda se omite, ¿no? Sí. Pues pasaríamos a las acciones. Las acciones que podíamos hacer, te refresco un poquillo, construir una localización, firmar un acuerdo, que es poner las cartas aquí arriba, saquear, que es con la espada, activar una localización de las que tengamos, o gastar los trabajadores para convertirlo en algo que tenemos ahí, ¿vale? Firmar el acuerdo... Sí. Paga una manzana... También ganaba el recurso en ese momento. Sí. Vale. Bueno, pues yo hago la acción... La acción esta de aquí abajo... Vale. Para gastar dos trabajadores... Podría gastar cuatro incluso para... Ah, puedo... Sí, en esta llamación... Ah, vale. Se los hace de golpe. Vale. Puedes realizar esta acción varias veces, o sea, que eso no hay... Has cambiado eso para convertirlo en dos maderas, ¿no? Correcto. Vale. Pues yo voy a... a saquearme esta carta. Con una espada... Me llevo dos manzanas. Me tocaría. Vale. Pues... Pago dos maderas... Y construyo... esta. Vale. Que me da... Que te pone ahí... Modificación por construir una madera. Al construirla, consigue toda la madera. Y aparte, toda la producción, toda la fase de producción, ¿no? Eso también. Vale. Pues yo... Voy a firmar un acuerdo. acuerdo. Firmó este acuerdo. Lo malo de este juego es que al enfundarla, como la podemos hacer de varias formas, pues cuesta a veces ponerla aquí. Firmó este acuerdo, que es una moneda... De lado a la persona. Y pago... Ya. Y pago mi alimento. Vale. Ya lo voy yo. Ah, bueno. Y al firmar el acuerdo, ganaría esta moneda. Vale. Pues yo me saqueo también. Esta. Vale. Pongo una piedra y un trabajador. Y esta donde la ponga. Descarte. Descarte. Esta carta, ¿por qué está aquí? Ah, bueno. Espera. Esta es azul. Vale. Vale. Y hemos dicho que me daba un trabajador. Y una piedra. No recuerdo mal. Y una piedra. Venga. Venga, pues yo voy a firmar otro acuerdo. ¿Cuántas manzanas tienes? Otra manzana. Es que me saqué al principio y gano una piedra. Pues yo pago una madera y una piedra y construyo esta. Que me da una piedra. Vale. Pues yo... Con dos maderas. Bueno. Una madera y una moneda que es como un comodín. Voy a construir... Un bosque. Que pone producción dos maderas. Pero como ahí no pone nada de... Si no pone la manificación, no te lo llevas. Claro. Vale. Vale. Pues con unas piedras... Construye este. Esto necesita espacio, ¿eh? Sí. Vale. Esto es solo la primera ronda. Bueno. Pues... El problema de este juego que invita mucho a la... A pararte, a pensar, a ver lo que va a hacer. A análisis, parálisis. Pues mira. Voy a cambiar estos dos trabajadores... Por una madera. Bueno. Pues yo paso y... Bueno. Pero te dejo esto. No. Al pasar, ya no podría atacarte. O sea, que eso da igual. ¿Vale? Todas las cartas que tengo... Pero como lo voy a perder... Da igual. O sea... Luego lo vas a volver a recuperar. Todo lo que usamos en las cartas se pierden igualmente. ¿Vale? Ah. O sea, que yo lo ponga ahí... Una vez que has pasado, ya no se te puede hacer nada. Ah. Vale. Vale. Tampoco tengo espada. O sea, que esto no es que yo lo ponga aquí y ya se queda ahí para los restos. No, no, no. En cada ronda se pierde. Ah. Vale. Bueno, pues yo voy a construir una cantera. Que me cuesta una piedra y una madera. Y gano una piedra automáticamente. Como sigo jugando yo, podría seguir construyendo y haciendo lo que quiera. Pero como no tengo que hacer... Pues nada. ¿Verdad? Así que... Ya pasaría yo también. Y pasaríamos a... A la fase de mantenimiento. Todo lo que... Perdemos todos los recursos, menos lo que nos pongan aquí. Que en este caso llevas espada y las cartas de la mano. O sea, que pierdo todo. Y tú también, pues perderías todo. Menos los trabajadores. Porque tienes... Para mí el que más me gusta. Vale. Pues ya hemos terminado la primera fase. Y tenemos cero puntos. Te recuerdo que cuando acabe la partida, además de los puntos de victoria que tengamos, pues... Cada carta que tengamos construida es un punto de victoria. Normalmente los puntos de victoria son las de los comunes y las de facción son dos puntos de victoria. ¿Vale? Pasamos a la... Y los acuerdos. Los acuerdos no dan puntos de victoria. Pasamos a la segunda ronda. Y ahora... El juego inicial, ¿no? El juego inicial, ¿no? El juego inicial, exactamente. Bien. Fase de exploración. Primero... Una carta, ¿no? Una carta de... Nuestra. Y cogemos... Y las tres comutas. Vamos a ver. Lo que ha salido por aquí. Apoyo. Cada vez que construyas una casa amarilla, ganas una moneda y un punto de victoria. Producción, ganas una espada y apoyo. Cada vez que saques, ganas un punto de victoria. Esto. También tienes que fijarte en lo que te puede dar por si te interesa... Ah, vuestros recursos me interesan. Para saquearla, ¿no? Claro. Claro. Se sacan las comunes. Las de facción no se pueden sacar ni las tiras propias siquiera. Claro. Pues... La moneda hemos dicho que era comodín, ¿no? Sí. Puesta afuera. Se sacaría otras tres cartas. Y ahora elijas tú primero. Esta es para construirla gratis. ¿Vale? Que es... El torneo que te da... Solo al construirla nos da un trabajo. El trabajador construir. Ya está. Ya está. Y ya no haces nada más en toda la partida. Ya sabes que la puedes... Te la puedes descargar para construir otras cartas. También te da un punto de victoria. Sí, pero... O sea, me la descargo... Es apoyo. Y esta es producción de madera. Claro. Lo que pasa es que si es la mía... Yo no puedo usarla para usarla como... Cimiento o sí? Sí, sí. Cimiento sí. O sea, tú cuando quieras construir una carta de... Me la quito directamente y ya está. Sí, te la quitas pero tiene que estar construida antes. Ah, pues entonces... Entonces sí, está bien. Pero tú vas a coger la otra si es que está... Venga. Pues pasamos a la fase de producción. Vamos a producir todos los recursos que nos ponga ya. Yo ganaría dos trabajadores... Una espada... Una defensa... Una madera... Una piedra... Y ahora los acuerdos... Una piedra... Una moneda... Ahora todo esto. Dos... Dos maderas... Y una piedra. ¿Ves? Por eso digo que... Conforme va bajando el juego... Y un punto. Sí. Ya consigues un punto de victoria. O sea, conforme va avanzando el juego cada vez tienen más recursos... Y... Las rondas son un poco... Sí, van a hacer más cosas. Son un poco más largas. Como un juego... Como un juego de civilizaciones... Vale. Pasamos a la fase de acción. Yo me siento como si estoy ahora jugando en el ordenado. Yo construyo... Esta que es gratis... Y gano un trabajador. Mira como venía esto. Dos trabajadores pegados. Y no se quitan. No, no se puede. No se puede. Hombre, si cojo una sierra, sí. De hecho, es que creo que ponía las instrucciones que... Podían venir más componentes. O sea, en plan de... Es que no... Hay en el... En el Robinson Crusoe... También, ¿no? Que es del mismo top. También. Pone... Si... Viene como... De tanto. Mínimo 15. Sí, sí. Pues aquí le pasa igual. Por eso tampoco le he hecho nada a ella... De que me manden... Dos trabajadores separados. Porque es que viene... Vienen de más. Sí. Viene uno o dos más. Vale. Pues este toca. Vale. Pues... Construyo también esta gratis. Me llevo otro trabajador que no tengo. Vale. Pues yo voy a construir esta... Con una madera... Una piedra... Y una... Y un cimiento. Que es una acción. Dice... Gasta un trabajador para añadir un acuerdo... Enemigo de tu elección... A tus propios... Acuerdos. Además... Ganas... Un punto de historia. O sea que yo... Tu acuerdo... Puedo quitártelo. Vale. Son espías. Esta es una carta de puteguillo. Pues yo... Con un cimiento... Una... Piedra y una madera... Esta es la parte, ¿no? Construyo esta... Que es de acción. Esa es de tu facción. Vale. De verdad. Si te das cuenta... Tiene el dibujito del fondo... Del mismo color. El tablero se divide en dos colores. Gasto una espada para ganar una moneda... Y dos puntos. Vale. Bueno. Pues yo ahora voy a construir... Esta. Madera y piedra... Para producir... Una espada. Creo que me estoy saliendo del plano. Sí. Vamos a ver si podemos mover esto un poco. Que se te siga viendo a ti, claro. Esto está un poquito a un límite. Me lo voy a poner así. Un poco superpuesto. Lo que pasa es que no ve... No ve el tema de... De lo que me puede saquear. Así. ¿Vale? No. ¿Vas tú o yo? Yo he construido esto. O sea que vas tú. Vale. A tener que no puedo usar trabajadores para convertirlos en espadas. Lo de conseguir una carta... Que es de facción o común. Lo que quieras. O de facción o de común. Ah. Vale. Esto. Y gana la moneda. Y dos puntos. Vale. Vale. Yo construyo esta. Que se me vuelva a salir. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Que esté fuera. Es una atalaya. Con dos maderas. O sea una madera y una moneda. Y me da... Bonificación por construir una carta. Y cada vez que producimos. Gana una carta más. Me la voy a coger de... De facción. Vale. Vale. Y por si acaso pongo eso ahí. Sí, en principio no puedo atacarte porque solo tengo una espada de momento. Puedo gastar dos trabajadores para tener una monzana. Puedes hacer más si quieres, eh. O sea, en la misma vez puedes hacer... Ya, pero como no sé lo que voy a hacer. Vale, vale. Paso a paso, ¿no? Vale, pues yo dos trabajadores los voy a cambiar por una carta común. Ok, te toca. Pues yo dos por una de facción. Vaya. Yo construyo un apoyo que ha ganado un trabajador. Y te toca. Todas las de facción... No, todas las de apoyo no. ¿Necesitas cimiento? Sí. Todas las de facción necesitas cimiento. Bueno, pues gasto una manzana. Para construir esto. Sí. No os cuento la funda al tablerillo. El funda al tablerillo. ¿Qué ha ganado? Una espada. Uf, peligro. Bueno, cógela. En el acuerdo, sí. Ahora lo consigue en el momento. Sí. Bueno, yo podría gastar un trabajador para añadir un acuerdo enemigo de tu elección a tus propios. Pues... Lo voy a hacer. Y además gana un punto de historia. Vale. Le toca. Pues gasto... Esto, si no lo pones... Si no lo pones solo una vez por turno y la espada la voy a perder, claro, si no la usas la va a perder, ya sabes que para saquearme a mi necesitaría dos espadas, que yo si te puedo saquear, así que pero págate Yo quería esta, ya, lo saqué de esta entonces, vale, ganaría una piedra y una moneda Las monedas tampoco las puedo, no, solo guarda lo que te pones ahí, o sea que hay que, vale, pues yo voy a construir, no, yo voy a construir no, voy a saquearte con las dos espadas, esta ¿Esta? Si, gano dos piedras Ah, y tu gana una madera, dos cimientos ¿Ah, si? Que tengo muchos recursos Acuérdate que puedes cambiar los trabajadores por cartas, si ves que no Ponga piedra y los cimientos Porque te hemos dicho que ya de todas formas no vale para nada, ¿no? Bueno, no vale para nada, son puntos de victoria Ah, bueno, los cimientos no son puntos de victoria, claro Vale, ¿eso qué es? Apoyo Producción Producción barrio Producción, una espada y una piedra Vaya, madre mía Está fuerte, ¿eh? Venga, pues yo voy a construir con dos piedras Y unos cimientos Apoyo Dice, cada vez que construya una casa romana, o sea, de la de mi facción Gana una moneda o un punto de victoria Te toca Voy a gastar dos para una carta de esta Vale, yo voy a construir con una piedra Y una... y esta Y como he construido una carta de mi facción Voy a ganar un punto de victoria Me he quedado sin carta en la mano Jugones Yo me construí esta carta y que me da un trabajador Yo tengo un trabajador que ya no puedo hacer nada, así que paso Pasas Vale Pues yo Con una madera Y esta que la uso de cimiento Así que esta ya se va Me construyo esto que es de acción Eso es en tu facción Castar Tu facción Ah, verdad Siempre fíjate en el... Castar dos trabajadores para descartar un acuerdo enemigo Bueno, como ahora yo ya he pasado no me podría atacar Vale Y voy a coger otra carta Lo peor que te puede pasar es que desperdicie recursos en este juego Qué pena Es que me... Es que me... Me falta justo un... Un trabajador Me ha salido demasiado recursos el coste Vale, pues... Y ya está Pasaríamos a la fase de mantenimiento que descartas todo lo que no podemos Pues perder dos monedas... Eso es tela, eh No puedes firmar un acuerdo con la moneda A lo mejor te interesa firmar un acuerdo No sé, lo mismo sí o lo mismo no No No, 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 no Te gusta más construirla, ¿no? Es que la única que tengo para firmar acuerdo es lo mismo para construirla Pasamos a la última ronda que vamos a jugar Como ves, pues las primeras es para cargarte Sí Y luego ya en la 4 y en la 5 es para reventar Y con el 6 por otro Vale, pues vamos a jugar la última ronda Y pasamos a la fase de exploración Cogemos una carta de nuestra facción Y... Saca tres comunes Ponlas por aquí, a ver lo que ha salido Gasta una madera para ganar un... Punto, hasta dos veces Por construir un punto por cada roja que tengas en el imperio Y robas una carta Y producción Entiendo que en esta ronda Claro Ya nos interesa Ya nos interesa Coger cartas de producción Por cada roja que hay en tu imperio hasta un máximo de 3 Pero ya es extra Sí, pero a lo mejor te interesan las manzanas para saquearte Para saquearlo Claro Bueno, esto también se iba de aquí Y esto era... Gasta una madera Vale, vamos a ir con esta ¡Hostia! Bueno, pues pasamos a la... Aquí La segunda vez A ver, aquí tenemos apoyo Bonificación por construir Un punto de historia por cada casa gris que tenga en mi imperio Además robo una carta Que estamos hinchados de grises Esa que esa me interesa Si la saque me da una piedra y un punto de historia Bueno Bonificación por construir Un punto de historia por cada amarilla que haya en mi imperio Que tampoco Y esta, que creo que la fase es la que me iba a llevar Gasta un trabajador para elegir una de tus otras cartas de acción Y descarta de los recursos para activarlas Puedes activar esa carta otra vez Anda Puede estar Esta me dan exactamente lo mismo No, porque una... Bueno, lo mismo tiene aquí cartas amarillas o grises O te interesa esto para saquearla Así tal cual me daría lo mismo Sí Pero bueno, pues supongo que saquear Ahora mismo intentamos saquear un punto de una moneda Pues sí, porque estamos apuntando Si vamos a hacer la última ronda Vale, pues pasaríamos a la fase de producción 2, 1 espada, 1 defensa, 1 piedra, 1 moneda, 1 piedra y 1 espada Ahora aquí Madera y piedra Madera y piedra Por este lado 2 madera 1 espada Y una carta Un puntito La carta que voy a coger Va a ser de mi facción Vale Pues empieza Porque ya estamos en la fase de acción Yo tengo... Te aviso que tengo 3 espadas, ¿vale? Para que lo sepa Tú tienes 2, ¿no? Yo tengo 2 espadas Vale Tú ahora mismo me podría atacar Porque no me da tiempo a defenderme Pega ahora la musiquilla De ataque Bueno Yo esto Lo convierto Lo convierto En Madera ¿Puedo construir ahora? ¿O esa ha sido mi acción? Esa actuación Esa es mi acción, ¿no? Muy bien Bueno, ya no va a producir más puntos de victoria Pero... Ni madera Pero tú sí me puedes sacar puntos de victoria Esa es mi acción Pues yo Voy a construir Esta Una madera Apoyo Una madera Una piedra Y dice Cada vez que construya Una casa roja Ganarás 2 puntos de victoria Y bueno Me tengo que descartar una de estas O va a ser esta Y al cost... Y al cost... Y al... Recuerdo que cada vez que construya Una casa de... De mi facción Ganarás 1 punto de victoria Vale Voy Si Dos maderas Y una piedra Y construyo esta Ah, de acción Sí ¿Qué hacía? Gasto un trabajo ahí dos piedras Para ganar 3 puntos Madre mía Vale Yo voy a gastar Estos dos trabajadores Para Coger una garta Mmm... De mi facción Vale Te da igual Vamos a ver Me ha hecho mal Bueno, no Je Saqueo esta Punto de victoria y piedra Un punto y una piedra Vale Pues yo Voy a construir La legión Que es de producción Vale Una manzana Que no tengo Uso la moneda Y unos cimientos Estos mismos Y dice Que gano Una carta Que va a ser Común Y Gano un punto de victoria Por construir Una carta De mi facción Me toca Gasto una espada Para ganar una moneda Y dos puntos ¿Cuántas cartas Tienes comunes Y de facción? Dos de facción Y una común ¿No? Vale Pues yo Con esta gana Dos piedras Y un punto ¿No? De victoria Tres Tres puntos Te las saqueo Fuera Moneda Y piedra Y tú Una madera ¿Yo una madera? Sí Se han quedado Los cimientos Ahí reventados Me gusta Porque las uso Para construir Esta que es de apoyo Dice Cada vez que construya Una negra Gana una moneda Y un punto de victoria Vale Yo Voy a construir Esta Una madera Una piedra Y unos cimientos Y gano un punto de victoria Por construir Con la de apoyo Cambio de trabajadores Por una madera Y fatiga Y fatiga Vale Pues voy a construir Esta Con una madera Que hice la acción Que puedo gastar Una madera Para ganar Un punto de victoria Y la puedo activar Dos veces Vale Te toca Bueno Pues gasto Dos trabajadores Para quitarte Un acuerdo ¿Un acuerdo? Sí Vale ¿Pero para llevártelo tú? No, no Ah Bueno Eso ya es un poco tonto No, porque además gano Un punto de victoria Y una carta ¿Qué acuerdo me quieres quitar? Pues da igual Sí, ahora sí Porque en el otro caso Pues ya En la cuarta Y en la quinta No ganaría Estada Está bueno, por ejemplo Vale Pues Saqueo Un trabajador Y una madera Esta puedo quitarme La para cimientos ¿No? Pues me la quito Cimientos Y esto para dos maderas Vale Me costruyo que esta Que es de apoyo Como es negra Gano una moneda Y un punto de victoria Te está escapando Y esta dice Bonificación por costruismo Un punto por cada negra Que haya en tu imperio Que son cuatro Una, dos, tres, cuatro Uff Y no pone máximo ni nada ¿No? No Madre mía Y no por cada negra Bueno, a ver cómo yo Hago esto Vale Uso estas dos maderas Para ganar dos puntos de victoria Que es gastar Una madera Para ganar dos puntos de victoria Me lo puedo hacer dos veces Uno y dos Te toca La moneda No se puede utilizar Como trabajador Pueden utilizarse Fichas de oro En sustitución De cualquier materia prima Madera, piedra O comida O sea que no Como trabajadores no Entonces no Pues entonces Creo que ya he terminado Pues entonces paso Vale, pues yo construyo esta Que es la última que puedo hacer Que es con una piedra Y una madera De producción Gano una piedra Que vamos Que ya no voy a hacer más ¿No? Pues ya esto Ya habríamos terminado Porque ya pasaríamos A la cuarta fase ¿Vale? Como hemos dicho Que vamos a jugar tres rondas Vamos a hacer el El recuento final Como he dicho Que este es un punto Y estas dos Sí Si te das cuenta Aquí te sale un puntito No, ya hay dos Estos son diez Once Tú tienes once Pues sumatelo a once Trece Pues veinticuatro Y yo tengo Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Estos son doce Doce Y dos Catorce puntos Catorce Y tengo siete Veintiuno Pues nada Pues nada Jugones Esto ha sido una partida A Colonos del Imperio Y bueno La hemos hecho más corta Para que veáis Media partida Cómo funciona un poco La mecánica Y nada jugones Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Tienes Tienes Tienes